Música Mi nombre es Carlos Ferreira, soy periodista. José Mazzoni es un abogado argentino nacido en Entre Ríos y en 2011 publicó un libro llamado Manual para Argentinos. Leo algunos párrafos de este libro extraordinario. En 1997, el Informe del Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo da cuenta de que desde 1989 hasta 1996 el número de personas con una fortuna superior a los mil millones de dólares aumentó de 157 a 447. La riqueza de las 10 personas más opulentas del mundo es, como promedio, de 133 mil millones de dólares. Eso equivale a una vez y media más que a la suma del ingreso de todos los países llamados por la ONU menos adelantados. Son 50 países sumados, recalcamos, porque parece increíble si volvemos a pensar que los estamos comparando a todos ellos con 10 personas individuales. El 27 de noviembre de 2007, Bill Gates es noticia de etapa de la Nación como plausible y notable filántropo porque ha donado 100 millones de dólares, menos del 0,2% de los que tiene, para la lucha contra la poliomielitis. Empobrecido en tal magnitud, le habrían quedado solamente 59.900 millones de dólares. Colocados muy conservadoramente en un banco al 6% anual, le rendirían en intereses 3.540 millones de dólares, más de 6.700 dólares de intereses por minuto, con lo que para el año siguiente, 2008, sin mover un dedo, debería haber tenido un patrimonio de 62.540 millones de dólares. En el mismo orden de ejemplos, se tiene noticia que en los Estados Unidos los ricos formaron una agrupación propia. Pionero fue John Rockefeller, con más de mil millones de dólares. Pero sus 14.000 millones actuales serían menos que lo que tienen cada uno de los cinco hijos del dueño de Walmart. Lawrence Ellison, el fundador de Oracle, para no seguir enriqueciéndose inexorablemente, debería gastar 150.000 dólares por hora en cosas que no le den retorno a su patrimonio. Y eso porque sólo cuenta con 16.000 millones de dólares, según la Nación del 17 de junio de 2007. Pero Estados Unidos no tiene el monopolio de superricos. Entre los países dependientes, México cuenta con Carlos Slim, el dueño de la más grande fortuna del mundo, o la segunda, hay diferentes opiniones, unos 60.000 millones de dólares. Mientras tanto, el 30% de los mexicanos, unos 30 millones, perciben menos de un dólar por día. En la India, lugar de millones de personas paupérrimas, según la información de Pueblo en Línea, diario del Partido Comunista Chino, el financista Muksh Ammabi ha llegado a la posesión de una fortuna de 63.200 millones de dólares, lo que le posibilita convertirse en el hombre más rico del mundo, sustituyendo a Bill Gates y dejando en tercer lugar a Carlos Slim. Adenda. En la India, que tiene mil millones de habitantes, hay 61.000 multimillonarios y 300 millones de personas que cuentan como ingreso menos de un dólar al día. Esto es, por cada persona muy rica sobreviven 5.000 personas en grado inferior a la indigencia. Es decir, cuando menos, con hambre. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?